Gustavo, lo que acabas de comentarnos en el bloque anterior es tan interesante que si es posible te comprometo que vengas alguna otra vez a hablarnos más en detalle sobre estos personajes que son desconocidos y que son enormes como Dionisio y como Alberto y tantos otros que son parte de nuestra cultura me parece a mí que esta línea que vos marcás acerca de la luz es una línea muy interesante y que realmente es como una síntesis y te marca cierta continuidad entre lo que es el llamado medioevo y el renacimiento y la ilustración y el iluminismo, digamos, si es que se puede hablar de un iluminismo cristiano. Perdón, ahí yo insistiría con claramente no un iluminismo cristiano o en todo caso el iluminismo cristiano sería el arte de la iluminación en los márgenes de los copistas medievales que en sus abadías y en sus monasterios mientras que la población de Europa se reducía a la mitad entre el año 500 y el 1000 motivo de las invasiones bárbaras que trajeron no solo la muerte por el enfrentamiento sino también por las pestes que asolaron el territorio estos monasterios y abadías como los benedictinos por ejemplo pero podemos dar ejemplos varios de esta gracias a este atesoramiento totalmente menospreciado por la ilustración ellos consiguieron los textos clásicos en sus distintas copias que sobrevivieron porque los monjes oscurantistas supieron ver que ahí residía un tesoro cultural un tesoro científico, un tesoro filosófico, teológico de la humanidad en esos autores que se dedicaron a copiar y a enviar a caballo a otro monasterio intercambiando manuscritos copiados para que se difundiera y se amonedara siglos de conocimiento y ni hablar de cómo aún con algunas tergiversaciones en sus ediciones los árabes hicieron eso nosotros muchas veces rescatamos la reconquista por supuesto de la cristiandad en España y cómo se pudo detener gracias a los príncipes de la posterior Polonia el avance otomano defendiendo a Europa pero claramente gracias a Córdoba, a Bagdad nosotros tenemos los textos de Aristóteles filosóficos como la metafísica que no estaban en el órgano de la lógica que era lo que primero se conoció durante siglos y entra en el alto medioevo en la escolástica este Aristóteles que nos viene por los árabes entonces me parece que por un lado volvía a este tema la iluminación cristiana está en estos monjes copistas y el iluminismo cristiano no existe si la modernidad cristiana que supo reproponerse eso como un etos antes mencioné a Ricci pero podemos decir a Beloc o alguno de los autores que nos enseñaron que Europa nació no sólo como una convicción en las termópilas de que vale la pena morir por algo digamos claramente ese sentido fundacional que hizo que Europa no fuera una península asiática porque geográficamente no es que los Urales la divide ni que el Bósforo impide realmente lo que separó a Europa del resto del continente del cual es un apéndice es la decisión de que vale la pena morir para defender no un territorio sino una idea sino un modo de vida y eso sumado como sustrato sumado al sentido cristiano es lo que consolidó una multitud de localismos de lo más diverso que puede existir en un territorio tan pequeño como Europa lo podemos decir quizás nosotros de nuestras vastedades americanas pero en ese sentido ese sustrato le permitió crecer como una idea como parece inmanentista esto sino como una experiencia cristiana la cristiandad y Europa son una sola cosa dejado la cristiandad de lado Europa se derrumba que es lo que sucedió y lo que nosotros recogemos hoy los tristes pedazos de este derrumbe europeo y espero que no mayor todavía interesante lo que vos decís resulta muy interesante y estoy personalmente totalmente de acuerdo que vale la pena desarrollarlo ahora esto esta definición de Dios como luz te hace entender que aquella oposición entre fe y razón que muchas veces se utiliza como el caballito de batalla contra el medioevo como si la fe fuera una como una especie de voluntad ciega es falso porque la fe entiendo es participación este verbo o esta idea me parece a mi tan interesante esto de la participación de que la fe es una participación en la luz divina es una forma de que el conocimiento humano la razón humana se extiende como gracias a la gracia a un horizonte que la naturaleza no alcanza pero que el corazón desea ¿no? entonces este la luz tiene como dos formas ¿no? la luz de la razón la luz de la fe pero que en el fondo es la luz ¿o me equivoco? bueno esto tiene varias derivaciones muy diversas ¿no? si querés lo vemos en el próximo bloque